...que es una nueva mancha al tigre. Si hay algo que nos ha acostumbrado el gobierno del contador Schiaretti es estar pidiendo préstamos todo el tiempo, emitir bonos. Yo creo que es un eje de su gestión, que no comparto por supuesto, este nuevo pedido de endeudamiento por 900 millones de pesos prácticamente, 200 millones de dólares, es una larga serie cadena de deudas que contrae la provincia y ayer cuando llegó el proyecto de ley y bueno, hicimos un ejercicio tomando como antecedente los 4 años de gestión de Schiaretti y llegamos a la conclusión de que se va a ir el 10 de diciembre dejando unas deudas a los cordobeses de 5.000 millones de pesos más, más concretamente 4.882 millones. Esa es una de las herencias, uno de los legados que deja Schiaretti a la futura conducción y fundamentalmente a los cordobeses, creo que deja una verdadera hipoteca para el futuro, para las futuras generaciones de cordobeses. Yo siempre hago un ejercicio comparativo para saber dónde estamos parados y tomo desde el momento que asume el azote en el año 1999 a la fecha, hago un cuadro comparativo con la provincia de Santa Fe porque tiene similar características demográficas y perfil productivo. Cuando Unión por Córdoba, el justicialismo asume el poder de la provincia en el año 99, Córdoba debía lo mismo que Santa Fe, 800 millones de pesos. A 12 años vistas, Santa Fe, con el gobierno socialista de Wiener, debe 2.500 millones de pesos y la provincia de Córdoba, con el tándem de la Sota Schiaretti, anda en el orden de los 17 a 18.000 millones de pesos. Entonces, es una hipoteca grande como una casa de la Sota y Schiaretti han sido los grandes endeudadores de la provincia de Córdoba. Así que naturalmente no puedo sino rechazar este revival de endeudamiento público porque la verdad que creo que es un eje de una gestión de gobierno sumamente irresponsable en el manejo de las cuentas públicas. Hay que ser muy irresponsable en una casa de familia porque en definitiva la economía de la provincia es la economía de los cordobeses y no me imagino a ningún padre de familia que endeude así de esta manera a su grupo familiar como lo ha hecho primero de la Sota y ahora Schiaretti. Te vuelvo a repetir, en 4 años de gestión nos deja una deuda Schiaretti de 4.882 millones de pesos. Desde el oficialismo defienden el pedido, por supuesto, y sus argumentos son además de que la Nación adeuda fondos que no son utilizados para gastos corrientes sino para obras públicas que los cordobeses van a disfrutar en las próximas décadas. La verdad que creo que estos 200 millones de dólares va a ser para gastos corrientes. Uno con leer no mal los argumentos de los fundamentos y cuando ve varios rubros que se mezclan entre sí, no hay una precisión, una asignación puntual, me parece que hay grandes riesgos de que se haga para pagar los gastos que tiene mensualmente la provincia de Córdoba, creo que es una mala política de gestión. Y si fuera para obra pública, hay obra pública que particularmente no la comparto, endeudarnos en 800 millones de pesos para hacer una nueva casa de gobierno me parece que es una irresponsabilidad absoluta. La verdad que si para eso contraigo préstamo, no me hagan parte, no me hagan cómplice de semejante acto de obscenidad administrativa. Así que tampoco comparto ese criterio. Ni siquiera el de los créditos o las remesas que no estaría mandando la Nación en tiempo y forma con el tema de la caja de jubilaciones. Desde que estoy en la legislatura, esta es una cuestión que se renueva todos los meses. Así que 4 años después, volver a decir, bueno, la Nación se demoró, como se viene demorando durante 4 años, no puede argumentarse seriamente de que esa es una razón para tomar crédito porque debió haberse prever. La verdad que de la misma manera que en algunos aspectos puedo decir que coincido en algunas políticas que pueda haber ejecutado el gobierno, algunas cuestiones que pueden haber sido positivas, hay muchas negativas y particularmente esta creo que forma parte de los aspectos más rechazables de esta política de unión por Córdoba, porque esto ha sido moneda corriente tanto en De La Soto como en Schiaretti, y quiero decirle a los cordobeses que particularmente este último gobernador nos va a dejar endeudado en cerca de 5.000 millones de pesos.